La primera escena post crédito de la película de Batman and Iwasquantumanía nos muestra el consejo de los Kanks, pues en esta escena podemos ver las variantes principales de este consejo, al final de esta escena podemos ver que están reuniendo un gran ejército, pues en este video les hablaré sobre las principales variantes de este consejo, pues este consejo está conformado por Ramatut, Kank Prime e Immortus. Empezando por la variante de Ramatut, el tuvo su primera aparición en los 4 fantásticos, pues los 4 fantásticos hicieron un viaje en el tiempo, y estos no sabían a lo que se estaban metiendo, pues al viajar al antiguo Egipto, se encontraron con un malvado cacique que se hacía pasar por un faraón egipcio, pues este hombre llamado Ramatut utilizó armas de rayos del futuro para esclavizar al equipo, e incluso intentó convertir a Susan Storm en su novia. La versión de este Kank es con la que estamos más familiarizados, pues unos años después de que abandonara su identidad de Ramatut, y esto tras conquistar el futuro y ganarse su título, Kank vio el presente, y desafió a los héroes más poderosos de la tierra, pues él estuvo a punto de derrotarlos por primera vez, aunque no ha sido capaz de vencer del todo a los Vengadores del pasado, del presente o del futuro. Los Vengadores conocieron a Immortus poco después de luchar por primera vez contra Kank, pero pasaron varios años antes de que se dieran cuenta de que los hombres eran uno mismo, pues a diferencia de Kank, Immortus era más erudito, y este se arrodilla entre los guardianes del tiempo, a cambio de controlar un determinado periodo de la historia, por esta razón es que Kank desprecia su futuro, ya por considerarlo un debilucho, y esté jurado no convertirse nunca en Immortus. Esto ha sido todo por hoy, pues como les dije anteriormente, estas son las principales variantes que vimos en la escena post-créditos de Atman and the Wask con Tumanía, suscríbete a este canal y dale like a este video.